¿Qué te llamas? Edwin Mese Señor Edwin, ¿qué está sucediendo con los sueldos de los empleados de PDVSA de las bombas? Bueno, aquí nosotros estamos, ahora actualmente estamos sin... con sueldos caídos, no tenemos, no lo están pagando porque... según no vienen los recursos, pero no sé qué es lo que está aconteciendo, no nos han dicho más nada respecto a esto, hasta cuándo va a ser, qué es lo que nosotros hagamos, eso es lo que llevan para la casa. ¿Lo que hagan de propina? Lo que hagamos es de la venta porque no tenemos otra, otra... ¿No le están haciendo el pago? No, no. ¿Les tumbaron el sueldo? Bueno, estamos así, si a esperar esta nueva orden, no sé qué es lo que va a venir, pues. ¿Y cuánto gana mensualmente cuando le pagan? Nosotros mínimos, el sueldo mínimo que estamos ganando y los estatiques que nos dan, pero ahora no estamos recibiendo nada de eso. Bueno, gracias.